Es un momento muy doloroso en mi carrera, que realmente lo siento mucho, pero también es algo que motiva para salir adelante, para tratar de contagiar, para estar en el día a día de la mejor manera y para saber que tenemos que seguir creyendo en nosotros, y hacerlo ver eso al grupo. Después, todos los jugadores lo que sienten, pues cada uno tendrá su punto de vista o podrá expresar algo, pero bueno, a veces lo que se ve no se juzga dentro del terreno del juego, y bueno, cada uno tiene que hacer su análisis para ver si se está dejando todo por estos colores o no. Cada parte tiene que hacerlo ver, pero dentro del terreno del juego, creo que las palabras se las lleva el viento, ya hemos hablado mucho y tenemos que reflejarlo en el terreno del juego con buenos resultados. Pero creo que la mente es un factor muy importante en cualquier profesión, y más en el fútbol, y más con los malos resultados. Aquí es donde se ve de que estamos hechos, y bueno, tenemos que seguir teniendo fe, creer en nosotros, y sobre todo, poner un poquito más de lo que estamos poniendo para salir adelante. El domingo es una gran prueba, es un partido muy atractivo para dos aficiones, y más por la situación que estamos viviendo, tenemos que salir a dejarlo todo, a ser inteligentes, a ser un buen fútbol, y sobre todo, los tres puntos tan necesarios para nosotros. Bueno, si bien es cierto que el nivel individual y colectivo no ha sido el óptimo, sobre todo al inicio del torneo, creo que esa parte ha ido creciendo, y bueno, cuando hay buenos resultados se maquillan muchas cosas, cuando hay malos resultados se empiezan a ver por todos lados, qué es lo que está pasando, desde la parte de cancha hasta la parte directiva. Hoy en día creo que el nivel de todos tiene que crecer, tenemos que seguir creyendo en nosotros, en nuestro trabajo y no claudicar, eso va a ayudar a que le demos vuelta al mal paso que estamos teniendo, pero créeme que en el día a día tratamos de salir adelante, y bueno, tenemos que reflejarlo dentro del terreno del juego el domingo. Después de tantos puntos que hemos dejado pasar, el domingo solo estamos pensando en ganar, las posibilidades cada vez se acortan más, ya son muy pocas, y tenemos que pensar en conseguir la mayor cantidad de puntos de aquí al final del torneo. Entonces tenemos que verlo así, como si fuera la última llamada, porque hemos dejado pasar muchas oportunidades.